Hemos tenido la posibilidad de escuchar los diferentes programas que hoy traían, tanto para las mamás, los diferentes programas que venimos reconociendo derecho en la provincia de Tucumán a través del ANSES, antes para cuando se tramitaba una jubilación, una pensión, que por derecho tenía la persona, demoraba años en llegar. Hoy la verdad que tenemos un ANSES que en el menor tiempo posible le están llegando las jubilaciones, pensiones y beneficios sociales. Hoy tenemos un ANSES que se ha descentralizado no solo a nivel nacional, hoy tenemos un ANSES que se está descentralizando en la provincia de Tucumán. Siempre es bueno tener la oportunidad de trabajar con los equipos de gobernación, una tarea que tenemos que llevar adelante, de eso se tratan los convenios que firmamos, uno tiene que ver con poder trabajar centralizadamente los expedientes que vienen de gobernación, se llama ANSES va tu trabajo, es un programa que hacemos con sindicatos, clubes y por supuesto organismo de gobierno. El otro convenio que firmamos tiene que ver con poder agilizar el cruce de información entre el área de salud y educación de tal manera de poder nosotros rápidamente abonar el 20% acumulado de la Asignación Universal por Hijo. Y bueno, esto es lo que hoy se pone en marcha y se continúa en realidad junto a la par de la firma de convenios con una institución tan importante como es el ANSES. Tucumán sigue adelante en obra, en infraestructura, para el cual siempre trabajamos, el Tucumán que incluya, que genera oportunidades y que mire hacia adelante. El gobernador Osvaldo Jaldo que está continuando una tarea maravillosa donde podemos desde el gobierno nacional junto con la provincia hacer una sinergia en beneficio de los tucumanos y las tucumanas. Firmar estos convenios para nosotros es muy importante porque va a permitir seguir trabajando en este sentido con la mirada puesta en llevar este beneficio que tiene el gobierno nacional a los que más lo necesitan. Se conmemora un año ya de lo que fue el lanzamiento del programa de jubilaciones con aporte por estaría de cuidado. Nosotros tenemos una muy buena cantidad de mujeres que hemos jubilado en este último año, casi 8.000, así que hoy es una pequeña muestra nada más de reconocimiento. Hoy tenemos un gobierno nacional que nos acompaña y esto es una muestra clara que Tucumán figura en el esquema del gobierno nacional. Por eso palabras de agradecimiento a Fernanda, palabras de agradecimiento a todos los funcionarios del ANSES, al doctor Juan Manzur que es el que siempre promueve, encabeza y moviliza esto. Hoy también estuvo no solo el jefe de gabinete, el vicejefe de gabinete, el doctor Olmo también estuvo en la provincia de Tucumán. Son las dos personas más cercanas a nuestro presidente de la nación, al gobierno nacional, al gobierno que distribuye los presupuestos. Como nunca en la historia Tucumán ha estado tan cerca del gobierno nacional.